Si pudiera comenzar a hacer la mitad de lo que crees de mí Cualquier cosa podría hacer y podré aprender a amar Cuando veo que actúas así, me pregunto cuándo volverás Cualquier cosa podría hacer y podré aprender a amar como tú Como tú Como tú Siempre creí que sería malo, ahora sé que es verdad Porque tú eres tan bueno y no soy como tú Te ha sido hoy y yo te adoro Quisiera saber Que te hace pensar que especial soy Si pudiera comenzar a hacer algo que esté bien para ti Cualquier cosa podría hacer y podré aprender a amar Cuando veo que actúas así, me pregunto cuándo volverás Cualquier cosa podría hacer y podré aprender a amar como tú Amarme como tú Amarme como tú Hola Este fue un cover que me lo encargó Fabricio Yujira Yujira como se pronuncie Muchas gracias por ver mis videos Y se los agradezco a todos Quien me haya compartido y que me haya dado like También les agradecería Y si es que pueden Puedan donarme en mi cuenta de Paypal Que los voy a dejar aquí abajo en descripción Y también voy a dejar aquí abajo en descripción Mis redes sociales en donde pueden seguirme Como quiera porque ahí van a estar Por si quieren ir directamente Ya es gratis Sin más que añadir creo que es todo Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video